Y dando el premercado de la semana, el premercado del mes, les pido disculpas, ayer estaba en un sitio con un internet pésimo, masimosamente no pudimos dar el webinar, yo lo reconozco para la próxima semana, entonces no se preocupen que la próxima semana lo tendremos. Un saludo para David, como vamos, que tal todo, espérenme creo que no está mostrando la pantalla todavía, ahora si creo que ya, me avisan porfa, avísenme porfa también que me oigan, hoy ya me cambié de ciudad, estaba ayer precisamente en Salento, me vine para Pereira, que ya pues tiene una mejor conexión a internet, entonces, pues para poder dar esto un poco más tranquilo, sin embargo creo que la conexión no me va a dar para hacerlo en Facebook, entonces toco dejarlo en, únicamente por GoToWebinar y ya mañana regreso a Bogotá, entonces mañana volvemos con Facebook, mañana martes. ¿Listo? Entonces, tenemos por acá, vamos a empezar con el premercado mensual, el aviso legal y de riesgo lo leímos ayer, entonces igual que siempre, ya saben, estamos haciendo estos brokers en patrocinio con Tickmill, el broker que hace que esto sea posible, recuerden mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. Bien, entonces, ¿qué podemos analizar por acá? Ayer ingresamos a la gráfica del marco mensual del euro dólar, y yo les decía lo siguiente, que no teníamos como buen audio, entonces, ustedes se pueden dar cuenta, esta cola de piso que se presentó en esta zona, está marcando el final de la tendencia bajista, un segundito que se me ha salido esto por acá, no sé por qué, ¿qué le pasó a esto? Un segundo, ya. Entonces, está marcando el final de la tendencia bajista y está mostrando un posible impulso hasta esta zona de línea de tendencia justo con resistencia, ¿vale? Esa sería la zona donde posiblemente encontremos. Ahora, el euro podría rebotar hasta esa zona y posteriormente venir y buscar este nivel de soporte nuevamente. La tendencia sigue siendo bajista, ¿vale? Simplemente que esta cola de piso hay que prestarle mucha atención por el tipo de nivel que está tocando. Miren que en el pasado ese nivel se respetó muy bien, y cuando el activo lo vulneró, pues empezó al alza con todas. Entonces, es un nivel que en el pasado marcó un determinante para el euro dólar. Bien, entonces, si nos vamos al marco semanal, aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes. Por lo siguiente, el activo viene en esa zona, hace la vela de indecisión, tiene un rebote fuerte, llega hasta el nivel de los 1, 11, 9, 58. En este momento está tocando esa zona. Por encima de ese nivel, podríamos tener compras en el activo. Así que hay que estar muy pendientes. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Vale? Por encima del 1, 11, 9, 58 podríamos tener posibles compras en el euro dólar. Entonces, hay que estar muy, pero muy pendientes de ese nivel. Ahora bien, en el diario se nos complica un poco las hipótesis alcistas de compra inmediata por el tema de que tenemos varias situaciones. La primera, hay verticalidad. La segunda, hay un movimiento extendido en velas al alza, lo que llamamos en inglés un rally. Ese rally ya sabemos que tiene varias opciones. La primera es que haga que el activo corrija en tiempo. ¿Listo? A que tenga una corrección en tiempo. Si tiene esta corrección en tiempo, pues esto se formaría una gran P increíble que si vulnera el 1, 11, 6, 75, ya tendríamos un activo donde podríamos ir a buscar compras. La otra opción es que empiece a mostrar formaciones de mínimos mayores. Entonces, que venga, por ejemplo, acá a corregir en precio para posteriormente subir. ¿Vale? Hay que esperar. Yo creo que esta semana no es la semana operativa del euro. Lo que sí podemos hacer es trazarle, por ejemplo, voy a coger esta línea, voy a buscar nuevas resistencias porque probablemente las vaya a buscar. Entonces, por acá estoy encontrando una zona súper importante y voy a coger esta de acá también para buscar una siguiente. ¡Listo! Hay que reacomodar zonas de soporte y resistencia con el fin de medir la fluidez. Miren que en H4 y H1, pues efectivamente el activo presenta sobrecompra. Esto se debe a la extensión en velas. Sobrecompra extrema, entonces no es el momento adecuado para ir a comprar. ¿Listo? Digamos que la fiesta de compras ya terminó. Hay que esperar una corrección en tiempo o en precio para seguir pensando en operaciones asistas. Conclusión para la semana. Creo que el euro dólar no va a estar listo para operarse esta semana. Es un activo que podemos estar revisando, podemos estar monitoreando, pero no me parece que sea el activo insignia para negociar esta semana. Vamos a ver qué nos da el mercado porque ayer hice el premercado después de que no me sirvió el tema del webinar y no encontré así mucho. ¿Vale? Pero igual vamos a revisarlo activo por activo a ver qué tenemos. En la libra. ¿Vale? ¿Qué tenemos para la libra? Tenemos un activo que retrocedió en este doble techo. Este double top hizo que el activo empezara a tener un retroceso. Hablábamos de este retroceso, dijimos que esta era de la zona de fluidez y ya la estaría tocando. Bueno, hay que tener en cuenta dos factores. El primero es que si esto se rompe, podríamos tener un acercamiento a la zona del 1-21-4-16. Esa sería nuestra zona objetivo. Hay que pensar antes de que va a rebotar debido a la fuerte tendencia bajista, que el activo puede romperlo, vulnerar ese nivel y seguir callando. Ahora bien, eso es el marco mensual. Si nos vamos al semanal, aquí es donde las cosas se ponen un poco interesadas. Por el hecho de que vulneró el 1-38-173. Vamos a marcarlo acá. Este nivel fue vulnerado y tiene mucho espacio de caída hasta el 1-25-983. Este podría ser un nivel objetivo de toma de beneficios si queremos irnos en corto en la libra. Ya tenemos dos marcos alineados. Eso nos da un primer check. Y con el tercer marco, que es el marco más importante para los operadores intradía, pues digamos que tendríamos todo en concordancia. Si nos vamos al marco diario, pues efectivamente la tendencia se ve bajista. Tenemos presencia de máximos menores. Vamos a contarlos entonces. Tenemos un primer LH por acá. Tenemos un segundo LH. ¿Listo? Y sabemos que podemos negociar hasta tres LH en secuencia. Eso quiere decir que si el activo viene, por ejemplo, y sube hasta la zona del 1-28-803, podríamos esperar un nuevo retroceso hasta la zona que hablábamos en el marco semanal, que sería el 1-26-8-96. Eso sería muchos pips y una muy buena relación de riesgo-beneficio para operar a la baja del activo. ¿Vale? Tenemos esa opción, la opción de que haga un máximo menor en diario, lo veo muy probable para esta semana, o que haga, por el contrario, entonces, una formación en D. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas que haga, puede ser una formación en D que se acerque acá a esta resistencia y posteriormente venga y caiga. Cualquiera de las dos situaciones nos sirve para negociar el activo. Finalmente ya tenemos los tres checks. ¿Por qué es necesario esperar esta situación? Pues porque probablemente en los marcos de H4 y H1, miren que hay un poco de sobreventa, no es tanta, pero quiero revisar H1. Déjenme, lo revisamos acá en el diario, H1. Bien, aquí ya hay un movimiento extendido en velas, mucha suciedad, mucha sobreventa. Entonces, lo mejor para estos casos, para uno no irse a hacer operaciones insensatas, es esperar el patrón en el marco diario y ese patrón debería ser un máximo menor. Como esta semana tenemos hasta el jueves webinars, pues no se preocupen que vamos a estar súper concentrados viendo qué oportunidad nos puede dar la libra. La libra en estos momentos pasa a ser un activo muy importante para nuestro primer cabo semanal que podría estar dando oportunidades claras de negociación bajistas. ¿Listo? Hipótesis, la libra puede caer, tiene mucho espacio de caída, ¿vale? Digamos que en el mediano plazo puede seguir cayendo y en el corto plazo, pues podríamos sacarle provecho a una operación bajista. El dólar australiano, vamos a revisarlo en el marco mensual a ver qué podemos tener. El activo efectivamente viene de un fuerte celope, es un fuerte celope que tuvo acá en esta zona, hace un pequeño rebote parcial y continúa cayendo, le queda un poco de espacio de caída. El problema es que esta zona, si la miramos en el pasado, es una zona donde miren, por ejemplo, como anteriormente, quiero mostrarles acá, a ver, miren el rebote tan fuerte que tuvo en el pasado este activo. Entonces, esta zona en particular puede ser muy peligrosa para que el activo rebote, ¿vale? Recuerden que como es una zona, muchos podemos decir, ok, no la está tocando y aún le queda fluidez, pero esta puede que sea el punto donde nuevamente inicie en una corrección alcista. ¿De qué depende? Pues de las señales que nos esté dando el marco semanal. Y miren que en el marco semanal ya el movimiento está demasiado extendido a la baja, tenemos fuertes sell-offs, movimientos verticales, igual, un poco de fluidez de caída, pero pues yo creo que yo ya no me aventuraría con un corto en este activo. Me parece que sería un poco peligroso. ¿Vale? En cualquier momento el activo puede rebotar. Ahora, lo que a mí me serviría para negociarlo a la baja es que en el marco semanal el activo siga presentando, digamos, una y dos veras. Esto es por poner un ejemplo, pueden ser más, pueden ser menos. Una y dos velas. ¿Listo? Alcistas que formen el primer LH y en ese LH nosotros podríamos tener una caída nuevamente a la zona del 063, 571. Pero eso puede tardar semanas y pues ¿para qué hablamos de algo en lo que? Pues precisamente yo estoy con ustedes todas las semanas, entonces eso lo podemos ver mucho más en detalle cuando estemos en ese momento específico. Hoy no lo es, entonces hay que estar muy pendientes las próximas semanas a ver qué hace. Puede que eso rebote incansablemente. En el marco diario, pues ya se pueden dar cuenta, hay un movimiento extendido en velas a la baja, un fuerte celo, sobreventa extrema y gran, pero mucha, mucha verticalidad. Entonces, esto en cualquier momento tiene dos opciones. Es la primera, corregir en tiempo o la segunda, corregir en precio. ¿Cuál de las dos va a pasar? Pues es muy incierto. Ahora revisamos, ya que me acuerdo, esperen que revisamos rápido H4, H1, ¿sí? Súper extendido, miren esta tendencia madura. Si uno le traza, por ejemplo, una línea de tendencia se puede dar cuenta de la gran tendencia madura que tenemos en el activo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vámonos al calendario económico que yo por acá lo tengo. ¿Listo? Para esta semana tampoco hay... La semana pasada ya estuvieron muy suaves de fundamentales. Tenemos un... Ah, bueno, miren que precisamente el australiano tenemos tipos de interés. Hoy, a las 10 y media, hoy a las 10 y media comunicados del RBA sobre tasas de interés, entonces, vamos a tener mucha volatilidad en el activo. Dependiendo de lo que ocurra, yo creería, mi hipótesis especulativa es que el activo va a subir a buscar, por ejemplo, esta zona del marco semanal. Ahora, no sé si llegue hasta allá porque ya saben que la volatilidad es muy intradía, pero sí presiento que el dólar australiano debido al nivel de sobreventa tan extremo que presenta, debería empezar a subir un poco con la volatilidad de la decisión de tipos de interés. No nos sirve para operar los datos porque ya sabemos que la tendencia es absolutamente bajista, pero nos sirve para reforzar la hipótesis de que necesitamos un patrón de máximo o menos en el marco semanal. En conclusión, el australiano, pues vamos a esperar, mañana revisamos bien qué pasó a los 10 y media en la noticia. Y miren que el neozelandés puede marcar un pequeño precedente que estamos observando en el dólar australiano. Vamos a mirar esta zona, este nivel de soporte. Miren cómo esta cola de piso funciona excelente, bien, hace que el activo rebote al alza. en esta zona no hay ningún patrón pero el activo rebota, aquí rompe y sube y aquí viene y rebota. Son una, dos, tres, cuatro y miren esta, esta es la quinta vez. Quinta vez que el activo viene y cada vez que toca esa zona de soporte rebota fuertemente. Esta sería la sexta, aún está, digamos que, en signo de interrogación porque no sabemos si esto efectivamente vaya a romper, por ejemplo, la línea de tendencia. Pero sí tenemos que tener en cuenta que más negociaciones a la baja en esa zona pueden ser peligrosas por el hecho de que es una gran zona de posible rebote. Vamos a revisarlo en el marco semanal. En el marco semanal entonces tenemos al activo que está precisamente en esa zona que en el pasado veíamos ese fuerte rebote, aquí lo tenemos, uno, dos y este podría ser el escenario del tercero. Si el activo rebotase hasta esta línea de tendencia nuevamente tendríamos una gran probabilidad de buscar cortos hasta la zona de soporte. Ahora bien, yo viendo lo que está ocurriendo con todas las divisas pues creería que ese rebote se puede dar en esta misma semana. Debería ser así el activo está muy pero muy frágil, demasiado débil, ya viene de una caída de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve semanas, puede que esta semana tenga una vela de rango amplio, lo cual no nos serviría mucho porque a mí el tipo de correcciones que busco son correcciones ordenadas. Pero, como les digo, hay que esperar. Hipótesis en el activo hasta el momento, pues vamos a revisar el marco diario, nada, no hay absolutamente nada. Apenas ustedes vean que un marco diario tiene este tipo de verticalidad y sobre todo este tipo de sobreventa, pues es muy difícil uno llegar a pensar en una negociación. ¿Vale? Al alza es demasiado peligroso, yo no les recomiendo, por más de que uno diga, no, es que en esta zona debería rebotar y es que mire cómo en el pasado viene acá y rebota y demás, porque eso es un patrón que se puede cumplir, pero estadísticamente estamos viendo que en el mundo de las probabilidades es mejor continuar con la tendencia. Ahora, ¿por qué no continúo en este momento? Porque el activo en cualquier momento entra en una etapa de lateralidad. Recuerden que los ciclos de mercado existen y muchos traders los ignoran. Entonces, si entra en una etapa de lateralidad, pues a mí me va a dejar por fuera en cualquier tipo de negociación que yo haga, alcista o alcista. Vamos a los marcos intra y a ver qué tenemos. Lo mismo que en el australiano, tendencia madura, tendencia absolutamente madura, voy a quitar esta línea que tenía trazada por acá. Tendencia absolutamente madura, no veo absolutamente nada en el dólar neoselandés. Bien, el canadiense que ustedes saben que es un activo que a mí en lo personal me encanta, ayer les tenía una hipótesis en esa cola de techo, se dio, aunque bueno, no era para ejecutarla en venta. Pero bueno, vamos a realizar esto desde el marco mensual. Listo, entonces, el activo, pues una fuerte línea de tendencia alcista, por más de que aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, esto sería un enrangamiento, pero ese enrangamiento finalmente corresponde a una tendencia alcista. Entonces, buscar compras no significa estar negociando, negociando en lateralidad. Hola Jairo, buenas. No, anoche empezamos el webinar, pero se cayó el internet, entonces la vamos a reprogramar para la próxima semana. Listo, la de hoy, que era la de psicología, estamos haciendo el premercado semana. Bien, entonces, el activo tiene espacio de seguir subiendo, ¿vale? El activo tiene continuación, al menos en el marco mensual. ¿Listo? Vámonos al semanal. Y, bien, el nivel que tanto me preocupaba fue vulnerado. Estamos hablando de 1.33, 3.63, ese nivel ya fue vulnerado. Y está apareciendo pues una vela roja que está rebotando en él. Esta zona de rebote podría ser muy importante para que el activo venga a buscar nuevos máximos. Entonces, hay que tenerla muy en cuenta. Si ustedes analizan el marco diario, miren cómo el activo le marca a uno en la finalización alcista. Cola de techo que me está diciendo para de negociar. No significa vaya a buscar ventas, para de negociar. Y como uno para de negociar, inmediatamente apareció una vela de rango amplio que está deteniéndose en la zona del 1.33, 0.80. Esto me está mostrando que en cualquier momento el activo puede venir a tocar nuevamente la zona del 1.34, 200. ¿Listo? Podría ser una buena zona de compras. Vamos a buscar cómo la podemos ejecutar en los marcos intradía. El activo en H4 presentaba una sobrecompra excesiva. Mírenla acá. Y miren cómo viene e inmediatamente la pierde. Viene a esta zona y empieza a perder esa gran sobrecompra que presentó. Cayó rápidamente. En estos momentos, quiero analizarlo en una hora a ver qué podemos tener. Creo que la hipótesis acá es sencilla. Como el activo o la tendencia está tan bullish, yo esperaría entonces que rompa el nivel del 1.33, 5.52 y por encima de ese nivel cualquier HL es una oportunidad de compra para venir a buscar el 1.34, 200. ¿Listo? Esa sería mi hipótesis para el canadiense que si se puede dar esta semana, claro que sí, lo veo muy factible, pero tiene que ser un patrón agradable, un patrón armónico, porque si no lo hace, miren que ya el activo venía de mucha suciedad. Aquí, por ejemplo, esto es lo que yo considero suciedad en el gráfico. Muchas velas que no se entienden muy bien. Entonces, necesitamos un buen patrón, patrón equilibrado para ir a comprar el activo finalmente. La tendencia creo que está muy, muy, muy bullish y hay que aprovechar esa vela de rango amplio que apareció y esa pérdida de sobrecompra en el marco de 4 horas. Me pueden ayudar a buscar operaciones alcistas. YEN. El YEN es una cosa curiosa por el simple hecho de que esa cola de techo que acaba de aparecer me muestra lo que llamamos una ruptura fallida. Esto, señores, ¿se acuerdan que yo les dije que el YEN era muy alcista si esta vela finalizaba por encima de la línea de tendencias? Como no finalizó, eso lo consideramos una ruptura fallida, un breakout failure. Vuelve a ubicarse por debajo de su tendencia y esta cola de techo me da un gran pronóstico bajista. Ahora bien, hay que tener cuidado porque esta cola de techo no es técnica. Esa cola de techo se debió simple y llanamente por el coronavirus. Es decir, esto es pánico. Esto es la piel representación de que el índice asiático, más específicamente el japonés, el de la bolsa de toque, el Nikkei 2.25, pues estuvo presentando un tema grave, un tema de pánico y me está mostrando que el activo puede caer. Sin embargo, la volatilidad del mensual puede estar muy marcada por el tema del coronavirus. Por eso tenemos que revisarlo bien en detalle en los marcos semanal y diario para ver qué está ocurriendo en los intradíos. Y aquí, pues tenemos esa representación. Miren que, creo que eso fue en un solo día, ya lo revisamos en el diario, que apareció esta gran vela de rango amplio semanal, que me está marcando una continuación bajista técnicamente hablando. Pero si lo alineamos al tema fundamental, podríamos especular que esto podría ser un poco falso. Finalmente, yo creo que el yen va a seguir siendo alcista. Al menos, esa es mi creencia como trader. Si nosotros nos vamos a los gráficos, pues recuerden que los precios lo descuentan todo, bien lo dice John Murphy. Y como los precios lo descuentan todo, pues podríamos estar viendo en lo que efectivamente tendríamos caídas, por ejemplo, hasta el 105, 547. Vamos a verlo en el marco diario y con base en el diario pues tomamos una decisión. A ver, pues una caída claramente de noticia, bien, coronavirus al 100. Esto es, aparece una vela de rango, aunque esto está muy unido a lo que están haciendo los índices, que me estaría marcando una pauta posiblemente al CISTER. Quiero revisar esto en los marcos intradías. Hay sobreventa en H4. Miren, yo la verdad no creo, voy a trazar unas pequeñas líneas por acá para ver hasta dónde más podría llegar a caer. Zona importante por acá. Bueno, aquí ya rebotó en la zona. Yo la verdad veo que este activo es dólar contra el yen. Por el tema del coronavirus debería seguir cayendo. ¿Bien? Debería seguir cayendo por el pánico en los mercados, por la correlación con el Nikkei, pero técnicamente a mí me gustaría verlo al alza. Vamos a estar muy pendientes esta semana. La verdad para estos días no veo nada. No veo ninguna operación en este tipo de activos. Hay que estar muy pendientes porque están siendo muy afectados por fundamentales que a la final nos nublan la visión técnica que deberíamos tener todos en estos activos. el franco suizo. Bien, en el marco mensual este es de los peores activos que yo he visto. Como se pueden dar cuenta, está demasiado lateral, llevan esa lateralidad meses, años, y pues esto a los traders técnicos la verdad nos molesta muchísimo. Sin embargo, el activo presenta claras tendencias o micro tendencias en los marcos semanal y diario que nos permiten tomar decisiones de compra o de venta sin importar que esté en un rango. Vamos a verlo entonces parte por parte. En el marco semanal veíamos cómo incluso yo dudé de esta operación pero se dio excelentemente y fue que este fue un primer máximo menor, primer DH y se desarrolló excelente a la baja como tenía que ser. ¿Vale? La formación de máximo menor junto con pullback efectivamente se dio con una, dos, tres velas de rango amplio llegando a un nivel de soporte importante que sería el 0,95,565. En estos momentos al igual que en las zonas del pasado podríamos esperar posibles rebotes del activo. Ahora, vámonos entonces al marco diario y ahí podemos darnos cuenta de dos situaciones. Uno, verticalidad bajista lo que me está mostrando no más cortos no más venta sobre venta no más cortos y un nivel de soporte importante. Entonces, aquí voy a proponer varias situaciones. Para los traders que son contratendencia que les agrada mucho entrar en contratendencia y digamos que no le temen mucho al riesgo aquí habría un patrón de compra por encima de estos máximos yo pondría un stop loss más o menos por acá y buscaría más o menos esta zona. La del 0,9761 para una compra del dólar contra el franco suizo. Es una hipótesis arriesgada es muy arriesgada simplemente digo que en esa zona es posible que el activo rebote. Y esto esa sería tal vez una manera de buscar una compra demasiado arriesgada. Para los que somos más técnicos yo esta semana ni siquiera miraría el franco suizo porque me parece que o tiene que corregir en precio fuertemente o tiene que corregir en tiempo y eso le va a tardar bastante. En resumen las divisas pues como se pueden dar cuenta creo que solamente la libra y el canadiense están mostrando oportunidades no tan claras pero finalmente oportunidades que se podrían desenvolver a lo largo de la semana. Hay que tener cuidado porque estas oportunidades están muy centradas a patrones específicos y el tema del coronavirus pues en cualquier momento desestabiliza los mercados. Ahora lo revisamos bien en detalle con los índices que son los que nos marcan las pautas de las tendencias generales de mercado. Bien. Oro. El oro termina el mes de febrero con una vela de indecisión que llamamos una cola de techo. ¿Qué me estaría marcando esta cola de techo? Técnicamente hablando me estaría diciendo ok el movimiento alcista finalizó y podría empezar una etapa de corrección bajista bien podríamos encontrar una corrección por ejemplo hasta este nivel esta zona de enrangamiento donde podríamos encontrar un posible rebote. ¿Vale? Eso me marca esta vela de indecisión esta doji o la de techo hay que tenerla muy en cuenta en el marco mensual. Finalización marco semanal pues tenemos un patrón muy dado por el tema de fractalidad y es dos velas de rango amplio ¿Vale? Una bajista perdón una alcista y una bajista donde la bajista pues estaría digamos que envolviendo a la alcista y estaría posiblemente impulsando el activo a caer a la zona de 1472 si es que rompe el 1567 ¿Vale? Todo depende de la ruptura de esa zona vámonos entonces al marco diario para confirmar estas hipótesis en el marco diario apareció esta cola de techo marcando la finalización la marcó muy bien para pensar en cortos en el activo necesitamos que caiga en 1567 con 30 por debajo de esta zona podríamos buscar cortos claramente en contratendencia y quiero que lo tengan muy en cuenta si serían contratendencia vámonos a los marcos intradía en H4 el primer máximo menor H1 hay algo de sobreventa yo creo que la hipótesis más clara para estos activos permítanme la analizamos H1 ok vele rango amplio está difícil está difícil de encontrar digamos una manera clara de operar esto porque este máximo menor tiene un posible desarrollo pero si no le veo no le veo forma de actuar a esto yo esperaría lo siguiente aunque es muy contratendencia digamos que es un poco arriesgado y es el activo a mí me parece que va a seguir perdiendo sobreventa puede que aquí inicie una etapa de ciclos un poco alcista cuando la inicie yo busco el primer máximo menor lo que llamamos el receteo y reconteo de pivots y en el reconteo en el primer LH me voy a negociar la baja de lo contrario creo que no lo negociaría lo que les digo sigue siendo muy contratendencia esta cola de techo puede que falle por el simple hecho de que el activo está muy pero muy en la plata teníamos una hipótesis y quiero mostrárselas acá para los que estuvieron en el webinar de la semana pasada miren donde inició si lo hubieran dejado a largo plazo pues estarían con una relación de riesgo beneficio como el 17 más o menos 12 13 14 15 sí más o menos 17 veces lo invertido yo como les dije yo tomé utilidad en el 6 a 1 vale 6 veces la relación riesgo beneficio esto continuó cayendo en una en una hipótesis a mediano plazo pues había sacado una utilidad increíble vamos a mirarlo ahora si desde el marco mensual solamente una hipótesis que programamos la semana pasada bien está llegando nuevamente me gusta porque está tocando este nivel de soporte importante el nivel de los 16 331 y en esa zona probablemente pueda rebotar esto finalmente no deja de ser una gran formación en P yo estoy esperando que se desarrolle porque el activo en el mensual sigue siendo alcista bueno es bajista pero esa formación en P si se desarrolla podría darnos una operación en el semanal esa vela de rango amplio bajista podría estar indicando una posible finalización vale sobre todo por el nivel o la zona en la que se está enfrentando demasiado enrangamiento y se van a donde teníamos pues un rebote parcial del activo en mensual a la media móvil bueno Andrés la verdad en mensual yo la tengo solo por la verdad que solo por tenerla porque no es que le dé ningún uso en mensual tratar de medir una sobrecompra con media móvil de 200 es muy complicado digamos que a partir del semanal te funciona la del mensual solamente la tengo en casos extremos donde hay demasiada verticalidad en el activo pues la utilizo como para saber que está en una sobrecompra extrema pero normalmente no te da un parámetro muy claro de sobrecompra para eso mejor te recomiendo la línea de tendencia bien listo entonces puede estar marcando posible finalización esa vela de rango amplio vámonos al marco diario y miramos que está sucediendo efectivamente tenemos varias velas bajistas miren como esta cola de techo marca la finalización esta cola de techo marca y empieza 1, 2, 3, 4 bueno es que se dio excelente esta esta cola de techo marcó la finalización excelente ahí planteamos la negociación era un contra tendencia pero finalmente no era tan contra tendencia porque los marcos mensuales y semanales seguían bajistas bien los que la tomaron pues excelente los que no pues no pasa nada vendrán más en estos momentos yo también espero un rebote en el activo la verdad debería estar rebotando me imagino que ya está exacto supremamente sobrevendido ya más ventas en este momento es una locura vale no sigan buscando ventas esto en cualquier momento rebota o empieza en la tercera como yo ya pues operé el activo la semana pasada y me dio tan buena utilidad pues creo que ya no voy a concentrarme más en el activo ya esta semana lo voy a dejar que corrija vale con mucho gusto Andrés voy a dejar que corrija y la verdad no le voy a prestar mucha atención no es que esté mostrando señales muy claras el petróleo bien el petróleo vamos a empezar a acomodar estas estas líneas a ver esta zona es muy importante precisamente ya está tocando una zona donde puede empezar a rebotar viene de una caída enorme ya está tratando de recuperarse un poco en marzo está iniciando con una vela de rango amplio miremoslo en semanal miren esta zona espérenme se las muestro porque es que esta zona es muy relevante esta zona del petróleo miren como está digamos que haciendo una similitud marca cola de piso finalización y empieza a rebotar aquí está la semana empezando con una vela de rango amplio que probablemente venga y busque por ejemplo el nivel de los 63 nuevamente podría rebotar ¿vale? finalmente este LH se desarrolló muy bien pero ya está en una zona de rebote entonces todas las ventas que tengan por favor yo les aconsejo no más ventas vela de rango amplio finalizando ¿vale? esta vela me muestra finalización de tendencia bajista y posible comienzo de tendencia alcista entonces vamos a analizar una operación es un poco arriesgada no les voy a decir que no pero en H4 eso sí no puedo hacer la anticipación rápida por el tema de que finalmente el activo está demasiado bajista pero yo esperaría un mínimo mayor y si aparece buscaría la compra hasta el nivel de los 50 dólares con 25 centavos ese sería mi take profit claramente sería una operación con un manejo muy distinto a mis operaciones es decir una operación a muy corto plazo con una gerencia de stop increíble mirándola digamos no minuto a minuto pero siempre estando pendiente de la operación no puede ser una operación tipo swing porque finalmente no estamos en dirección a la tendencia sin embargo creo le veo la esperanza al petróleo de rebotar un poco ¿vale? esa es mi perspectiva para este tipo los índices americanos a ver Dios esto sí es una cosa que a mí me tiene me tiene mejor dicho a ver el activo el standard PUS 500 pues en febrero en la última semana de febrero por el coronavirus pues tiene esta gran caída viene esta zona de soporte ya se está recuperando nuevamente ¿vale? esta recuperación se debe a que tal vez la OMS no lo ha declarado pandemia en el momento en que se declare pandemia pues tendríamos entonces una probable vela nuevamente bajista con una pérdida de esta pérdida fue del 16% podríamos ver no sé un 34% por ejemplo todo aquí ya depende de la cantidad de infectados la cantidad de muertos que se expanda y por ejemplo que se convierta en una pérdida en el marco de semana lo mismo ya está corrigiendo un poco y en el marco mensual lo mismo igual perdón en el diario que vengan ustedes está rebotando un poco yo como le creo a esto técnicamente para comprar porque estos activos también ustedes saben que me encanta comprarlos cuando dan buenas señales eso está subiendo yo no me voy a montar a comprar este activo solamente porque estoy viendo velas de rango yo quisiera ver una caída o un retroceso parcial que venga por ejemplo hasta esta zona y posteriormente tenga un gran rebote esa sería mi idea mi hipótesis taxista para el activo en el nivel de los 3023 yo creo que sería muy factible que el activo si hace eso estaríamos hablando de que eso sería un fallo de máximo menor y un primer mínimo mayor que podría estarse desarrollando al aras ahora por encima de esta línea de tendencia el activo sigue siendo largo no es que alguien no la haya respetado técnicamente hablando no la respetó porque venía acompañada de una fuerza fundamental bajista y pues las cosas ahí se dificultan bastante ustedes lo pueden juzgar en el Dow Jones ocurrió absolutamente lo mismo podemos ver incluso acá me toca trazarle acá niveles a ver esta zona por acá también esta zona vale lo mismo creo que un mínimo mayor un fallo de este máximo menor podría ser alcista venga lo miramos en el NASDAQ que creo que era el único que estaba respetando la línea de tendencia mire el único que respetó la línea de tendencia principal fue el NASDAQ digamos que aquí uno podría haber cumplido la hipótesis de Dow que dice el acercamiento a la línea de tendencia principal da un posible rebote y una posible continuación en la tendencia general del activo que claramente es alcista pero lo mismo un mínimo mayor en el marco diario del Dow Jones y estar muy atento negociar en este tipo de momentos es complicado porque pues el tema del coronavirus uno no sabe qué va a pasar tengan en cuenta que una vacuna para que esté lista por ahí he visto muchos medios que dicen que la OMS anunció que una vacuna en un mes eso es imposible para desarrollar una vacuna hay que hacer muchos temas experimentales tienen que hacerse pruebas dramáticas y eso en menos de un año es muy complicado ahora bien la tasa de mortalidad del virus es muy baja si uno la compara con una gripe común creo que tienen la misma tasa de mortalidad lo único que la diferencia es pues que es demasiado contagioso la enfermedad es demasiado contagiosa y pues se transmite demasiado rápido y no se sabe qué efectos secundarios o a largo plazo pueda tener o qué incidencias pueda tener este tipo de virus eso es lo que finalmente está asustando al mercado pero ya esta semana hubo una ligera recuperación en los índices americanos y por ende me imagino no los he revisado pero vamos a mirar los europeos debieron haber tenido esa recuperación o una similar bien una recuperación similar sin embargo yo creo que los índices europeos lo que es el DAX 30 el CAC 40 el Eurostock 50 yo no los negociaría la verdad si negocio algunos serían los americanos ¿por qué no? porque el poco en Italia hay un poco del epicentro del coronavirus se está expandiendo demasiado rápido y ese contexto en particular puede hacer que la correlación de los mismos de los índices europeos y los americanos cambie totalmente ¿vale? porque ya hay demasiados contagios y pues la economía puede cambiar drásticamente en cuanto a la correlación ¿listo? vamos a ver de pronto el pulso creo que es que fue la caída del pulso una cosa impresionante es que llegó Dios mío hace rato no veía una vela esta vela no sé cuántos pips se llevó pero son demasiados es una situación extrema de mercado wow qué susto la verdad veo ese tipo de velas y me da susto ver cómo reaccionó el mercado a esa idea el IBEX 35 al igual miren esto una caída brutal como saben ya tenemos casos confirmados en España efectivamente las cuatro bolsas Madrid-Valzano Bilbao y Valencia pues reaccionan con temor reaccionan con pánico y pues esta semana no va a cambiar estos escenarios ya los hemos vivido y en el trading tenemos que acostumbrarnos a vivir este tipo de escenarios de noticias de fundamentales de volatilidad por el simple hecho de que geopolíticamente hablando siempre habrán temas de salud temas políticos temas sociales temas económicos que nos afecten la guerra con China la guerra indirecta con China la guerra con Irak todo ese tipo de sucesos nos van a afectar entonces mucha gente dice ah es que el tema del coronavirus me está dañando mi trading pues no es el coronavirus van a ser muchísimas cosas más ¿vale? mañana puede que no sé ocurra otro nuevo que mañana inventen la vacuna del coronavirus y vuelva a aparecer otro o que Trump le dé por poner un tweet que diga que va a ir a bombardear a Asia pero no sé un sinfín de cosas que nos pueden afectar finalmente hay que estar preparados para cualquier tipo de eventualidad ¿y cómo se prepara uno? pues teniendo en cuenta dos factores importantes uno un buen análisis técnico y número dos una buena psicología de mercado si yo sé que estamos ante una situación de volatilidad pues no dejo mis posiciones correr por semanas estoy muy pendiente de cerrarlas porque sé que van a aparecer posibles gaps en los fines de semana entonces viernes a la una de la tarde ya estoy cerrando todas mis compras o ventas de la semana si es que tengo bien y tengo que estar muy pendiente de las operaciones no las puedo dejar correr tanto tiempo porque me puedo enfrentar a grandes consecuencias ¿listo? señores la verdad no veo mucho para esta semana no es una semana muy agradable para mí veo tal vez la libra y el canadiense no no le veo más la verdad dos activos siempre en los premercados tratamos de escoger más de cinco hoy lastimosamente solo por un cinco bien quiero revisar un momentico acá esta libra yen en el marco mensual mínimo mayor podría despegar pero es que sigue siendo muy bajista el rango amplio está muy similar a la libra no buscaría un máximo menor lo mismo máximo menor en el marco diario me parece que podría ser la oportunidad sí sería una oportunidad bajista interesante un máximo menor acá en esta zona listo y si lo hace pues buscamos una venta que me daría más fluidez que incluso la libra dólar en este momento ya está súper bajista la vez pasada falló tal vez porque la tendencia se mantenía aún alcista en estos momentos un máximo menor creo que me gustaría incluso más que el de la libra vale porque tiene más fluidez de caída aunque un segundito que por acá estoy viendo que no le traza un soporte importante y claro que sí esta zona es súper importante entonces tiene que romper esa zona que acabo de trazarlo vale es la zona de 137 534 que creo que está marcada no 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 vale para que la tengamos en cuenta esta zona tiene que vulnerarla y por debajo miremoslo en intradía bueno lo primero que tiene que hacer es corregir un poco vale perder esta sobreventa entonces necesitamos una etapa 2 de mercado si que venga a ser mínimos mayores después cuando empiece a ser máximos menores ya buscamos ventas listo por el momento hay que dejarlo entonces lo vamos viendo en el transcurso de la semana por acá Jero me pide el peso colombiano claro que sí ya lo ponemos un segundito lo abro por acá bien entonces vámonos a al IUDD Cup por ahí vi que alcanzó los 3.500 pero ya cayó un poquito la gente se alarma demasiado que ay cerró en el tiempo cerró el domingo eso era eso es algo algo que no se va a mantener por ejemplo ayer mi cuñada les cuento ella importa tecnología y me dijo ay Sebastián estoy muy preocupado y le dije mira el lunes compra compra porque se va a caer mucho vale y se va a mantener en ese rango la gente es demasiado alarmista a ver ya lo miramos gráficamente y les explico por qué no hay que ser tan alarmistas con el tema del dólar pero si es que carga esto porque está demorado listo entonces miren que esta gráfica está muy similar ponemos esto grande ponemos esto en un marco estos 15 minutos un día está muy similar a la gráfica del dólar contra el canadiense miren esta cola de techo como marca finalización y miren el nivel donde está es el mismo la misma zona donde el activo empieza a caer próximo nivel de soporte acá se va a enfrentar a uno fuerte en esta zona puede que pare y empiece a oscilar entre los 3460 y por ejemplo los 3480 pareciera que va a moverse si se la lleva pues tendríamos un dólar nuevamente en los niveles de más o menos los 3419 mi hipótesis es que el dólar va a jugar entre los 3400 y los 3500 ¿vale? siendo los 3500 un escenario más improbable creo que vamos a tenerlo en una fluctuación de 3400 a 3460 es el promedio que yo analizo para el activo no le veo no 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 porque a gente no que vamos a tener dólar a 4000 probablemente si lo tengamos a 4000 pero todavía no denle chance también de que el activo muestre sus desarrollos quiero verlo en el marco semanal a ver bueno es que si miren alcanzó una fuerte resistencia y en el marco mensual un mes están máximos a ver uno dos ya son tres mínimos mayores no yo creo que la verdad les digo algo el activo incluso podría caer nuevamente hasta los 3300 y mantenerse en esa zona ¿listo? sí sería abastador eso sí Andrés sería pésimo bueno a mí a mí me conviene pero bueno que me convenga tampoco significa que yo vaya a querer tener un dólar de 4000 porque eso sí sería por ejemplo para el tema de los importadores sería un suicidio de verdad yo conozco muchas empresas que están sorprendiendo bastante con este con este dólar así pero no se preocupen yo creo que esto va a fluctuar vamos a tener más o menos un promedio de 3300 a máximo 3450 en los por lo menos en lo que queda de marzo y ya vamos dándole un análisis semanal a ver qué qué tipo de miren que está muy parecido a la gráfica del canadiense entonces pueden ustedes pueden digamos que interpretarlo con base en lo que esté haciendo el canadiense bien muchachos muchas gracias por su tiempo gracias por la paciencia que me tuvieron ayer en pues en el webinar fallido yo les estoy informando a ver cuándo la próxima semana lo ponemos aunque ya ahora que me acuerdo algo la próxima semana creo que no vamos a tener webinars a ver estamos a hoy es estamos a lunes 2 de marzo o sea que yo me voy para México en el evento de TICMIL martes 3 milíqueles 4 jueves 5 viernes 6 sábado 7 domingo 8 lunes 9 o sea tenemos clase domingo lunes y el martes 10 me voy o sea que bueno yo les estoy avisando porque la próxima semana tengo el evento de Rank en México con TICMIL y pues ahí si no puedo estar con ustedes porque voy a estar súper súper preocupado con reuniones todos los días pero yo les estoy avisando vale domingo y lunes si vamos a tener clase normal y después miramos cómo reprogramamos la sesión de ayer y las sesiones que les voy a dejar de dar la próxima semana un abrazo para todos por acá me escribe Jorge que bueno que usted es contento me alegra muchísimo Jorge ya sabes que estamos acá ahora es de lunes a jueves pero con las sesiones que voy a reprogramar creo que todas estas semanas van a ser de domingo a jueves ¿listo? porque voy a tener que programar demasiado muchísimas gracias a todos les deseo una feliz noche y nos vemos mañana en la sesión de psicología abrazo para todos chao